La institución educativa El Castillo quedó seleccionada como una de las mejores escuelas del mundo en la categoría de acción ambiental de la plataforma T4 Educación. Por eso El Castillo hace aproximadamente 14 años decidió hacer un cambio curricular en su énfasis institucional y decidió formar líderes integrales para un territorio de paz competentes en las ciencias naturales y la educación ambiental. Es por esto que se ha llevado una reformulación curricular a nivel de la institución, liderando diferentes proyectos en pro del medio ambiente. Bueno, estamos preparando con mucho entusiasmo, con mucho cariño, una actividad para la Semana Mundial de la Educación que va a ser transmitida a nivel mundial desde Inglaterra. La institución educativa El Castillo se ha hecho acreedora de esta oportunidad, una iniciativa en la que por meses han venido trabajando y mostrando resultados positivos. Esta actividad va a ser totalmente en inglés, pero con subtítulos y con su traducción en español. El Colegio El Castillo ha organizado un performance que incluye baile, canto, danza, declamación, todas las expresiones artísticas de las que contamos, todo desarrollado por nuestros estudiantes para mostrar la problemática ambiental que tenemos en nuestro sector y cómo la escuela, cómo desde la institución educativa El Castillo hemos aportado nuestro granito de arena para mitigar estos problemas ambientales. Todas las estrategias que hemos implementado a nivel institucional. Bueno, nosotros participamos en la convocatoria de T4 Education y quedamos seleccionados alrededor de... En el mundo se presentaron pues muchas instituciones, muchos países y quedamos dentro de las 10 mejores instituciones en el mundo por nuestra acción ambiental. Ahora la institución tendrá el espacio de mostrar cómo han llegado a alcanzar dicho reconocimiento, por lo que esperan ser ganadores del concurso este 19 de octubre.